Música Después de todo lo que has hecho de mi maldito Ahora regresas arrepentido ya no quiero verte En esta vida todito se paga un malvado Nada se olvida llanto por llanto me lo estas pagando Esto tu querias esto tu esperabas ahora estas llorando caro estas pagando Esto tu querias esto tu esperabas ahora estas llorando caro estas pagando Y ya ves que en esta vida todo se paga y nada se olvida Música 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 En esta vida todito se paga malvado Nada se olvida llanto por llanto me lo estas pagando Música Eso tu querias esto tu esperabas ahora estas llorando caro estas pagando Música Música Esto tu querias esto tu esperabas ahora estas llorando caro estas pagando Esto tu querias esto tu esperabas esto tu esperabas ahora estas llorando caro estas pagando Música 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 Falsos momentos de amor que ya se alejan con esas rotas que el tiempo era borrando Música 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 Tal vez los años me enseñen a olvidarte Quien sabe odiarte a maldecirte o despreciarte Fue amor de un tonto que llego a quererte Perfecto estúpido que llego a adorarte Y mientras te amaba tu te alejabas y en otros brazos tu te entregabas y mientras te amaba Y te alejabas y en otros brazos te entregabas Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas Pase lo que pase, digan lo que digan, tú me perteneces, esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas Pase lo que pase, digan lo que digan, tú me perteneces, esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Quédate en mis brazos, quédate un minuto, diez minutos más Quédate en mis brazos, quédate un minuto, diez minutos más 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 Se me derrumbaba, que para mí, todo terminaba, sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por el truco de noche y tú por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí, todo terminaba, que para mí, todo terminaba, sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías, te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, vele tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú por el truco de noche y tú por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre su memoria desde el paisaje de mis grandes amores, con tinta roja, pintaré tu nombre Se va mi amor, se va mi amor querido Dejándome solito, llorando por su cariño Solamente me ha quedado, y en la tristeza y el adiós Que en su carta está diciendo, para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado, y en la tristeza y el adiós Que en su carta decía, para siempre adiós, adiós Que pena tan triste, la que tu me causaste Al recibir en mis manos, la cartita del adiós Solamente me ha quedado, y en la tristeza y el adiós Que en su carta decía, para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado, y en la tristeza y el adiós Que en su carta decía, para siempre adiós, adiós Hay amor, hay amor, hay amor Amor, que eres todo en mi vida Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir ya no podría Tú mi mundo, mi ilusión Tú mi sueño, mi vivir Hay amor, hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Hay amor, hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Yo no sé, si es divino O es pecado, amarte así Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Música Ayer te vi, tristeza me dio, y tú al verme lloraste. Música Ayer recordé, el amor que te di, y que tú infamemente despreciaste. Música Pero ahora, estás llorando, ahora estás mendigando, mendigando amor, que no has de tener. Música Ayer te vi, tristeza me dio, y tú al verme lloraste. Música Ayer recordé, el amor que te di, y que tú infamemente despreciaste. Música Pero ahora, estás llorando, ahora estás mendigando, mendigando un amor, que no has de tener. Música Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado. Mis primeras lágrimas, por mi enamorado. Música 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 Y al verte como te harán, con mis propios ojos, Música Sentí que se me unidos, sentí que se me unía, el cielo con la tierra. Música Corría, 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 corría toda prisa, sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas. Música Gritaba por las calles, que triste que es la vida, sin que en las mejillas, mis primeras lágrimas. Música Música Poquito a poco te olvidaré, poquito a poco no te veré, poquito a poco te olvidaré, poquito a poco no te veré. Música Fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo. Música 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 A Dios le pido, a Dios le pido, que te perdone, que te perdone, cariño, yo a ti te quiero, y en mi vida, Dios decidirá. Música 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 Poquito a poco te olvidaré, poquito a poco no te veré, poquito a poco no te veré. Música 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 Tan solo vas, toma mirada, para que alegrarás a mi corazón, que lindas que son tus palabras, junto al eco de tu voz. Música Quiero que sepas cuando estás junto a mí, cuando te veo pasar mi corazón, palpita más, pues no depende de mí, si hay algo en mi interior, que no puedo callar, no lo puedo ocultar. Música 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 enamoradísimo de ti, mujer. Música Tan solo vas con una mirada, para que alegraras a mi corazón. Música Qué lindas son tus palabras, junto a lejos de tu voz. Yo quiero que sepas cuando estás junto a mí, cuando te veo pasar mi corazón. Palpita más, pues no depende de mí, si hay algo en mi interior, que no puedo cambiar, no lo puedo cruzar. Decirte que estoy enamorado, que siempre me ha gustado, desde que te conocí. Que no hay otra mujer en el mundo, que haya despertado tanto amor para mí. Enamorado, enamorado, enamoradísimo de ti, mujer. 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 Y pensar que amándome te fuiste, es vivir una verdad contradictoria. Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años, son tormentos de amargos desengaños. Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste. Si tal vez otro amor a ti ha llegado, y mejor te sentirás sin mi cariño. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Los recuerdos dejados por los años, Son tormentos, son tormentos de amargos desengaños. Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste. Si tal vez otro amor a ti ha llegado, y mejor te sentirás sin mi cariño. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón. Yo sé que me desprecias mujer, por mi pobreza. Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer, pero no estés confiada, porque en la vida vas a llorar. El amor no se encuentra, así como lo quieres hallar. Que me importa que desprecias tu vivir, que me importa que en mi pobreza yo soy feliz. Te he querido mujer, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Te he querido mujer, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Música Música Que me importa que desprecias tu vivir, que me importa que desprecias tu vivir. Si en mi pobreza yo soy feliz, que me importa si en mi pobreza yo soy feliz. Te he querido mujer, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Te he querido mujer, yo te he querido, pero hoy te llevo a despreciar. Música Música Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin. Tú que me hiciste la vida imposible, tú que me diste amarguras, tan solo amarguras. Música Hoy agradezco a Dios, que te hayas olvidado de mí. Música Adiós, 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 cariño malo, adiós. Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir. Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir. Música Música Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin. Música Tú que me hiciste la vida imposible, tú que me diste amarguras, tan solo amarguras. Música Hoy agradezco a Dios, que te hayas olvidado de mí. Adiós, 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 cariño malo, adiós. Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir. Soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde, pero al fin vuelvo a vivir. Adiós, 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 cariño malo, adiós. Música Música Lloraré en silencio negro, hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. Música La culpa yo no la tengo, si el quererte fue un delito. Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Música Si el recuerdo a mí no me mata, caerá con Dios mi vida algún día. Música Pero eso sí, negro del alma, cuidado que el mundo es ingrato, cuidado que el mundo es ingrato. Música 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 Si el quererte fue mi desgracia y el amarte fue mi perdición. Música Vete ya porque soy pobre, falsa moneda metal de cobre, falsa moneda metal de cobre. Música Música Como si el viento adivinara, esa nostalgia que me embarca. Música Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón. Música Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Música Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Música Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarca. Música Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Música Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Música 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 Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarca. Música Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Música Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Te amo mil veces, te amo. Música 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 Y yo que nunca, nunca, te quise hacer un daño. Música 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 Por ella, por ella, enloquecido, enamorado y sin negarlo, con ella mi universo se agranda. Música 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 más fuerte si alguien llega a ofenderla, voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa, que ella es quien motiva mi vida, que ella es quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan mis motivos de amarla, que es ella quien motiva mi vida, que es ella quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan los motivos de amarla. Por ella yo pinté corazones por las carreteras, por ella me fugué del colegio solamente por verla, me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla, voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa, que ella es quien motiva mi vida, que ella es quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan mis motivos de amarla, que ella es quien motiva mi vida, que ella es quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan los motivos de amarla. Como un rompecabezas es nuestra historia, ni ninguno de los dos somos culpables, me quise y tu me amaste dulcemente, y sin embargo ya no somos nada. Porque para sufrir tanta amargura, porque te puso Dios en mi camino, porque si ya no es mía tu hermosura, porque sigo pensando en ti cariño, porque si ya no es mía tu hermosura, porque sigo pensando en ti cariño. En el rompecabezas de la vida, subidos vivirán nuestros secretos, tan solo quedará de aquellos tiempos, la gloria de saber que fuiste mía. Porque si ya no es mía tu hermosura, porque si ya de mi tú ni te acuerdas, no he podido arrancarte de mi vida, porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. Porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. En el rompecabezas de la vida, subidos vivirán nuestros secretos, tan solo quedará de aquellos tiempos, la gloria de saber que fuiste mía. Porque si ya de mi tú ni te acuerdas, no he podido arrancarte de mi vida. Porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. Porque cuando te nombro siento pena, porque te sigo amando todavía. Yo te escribí una carta a cierto día, carta que hasta tus manos no llegarán. En ella yo te rogaba, en ella yo te pedía, que vuelvas pronto, que vuelvas vida mía. Pero ya ves, esa herida que dejaste, fue lo que me inquirió que ahora sepas tú. Que aún llora mi corazón, y a pesar de tu traición, te quiero ingrata, te quiero todavía. La carta la guardaré como un recuerdo, y si de pronto vuelves y ya, ya más te quieras. Entonces la romperé, en mil pedazos, porque con eso borro todo lo pasado. Entonces la romperé, en mil pedazos, porque con eso borro todo lo pasado. Entonces la romperé, en mil pedazos, porque con eso borro todo lo pasado. Entonces la romperé, en mil pedazos, porque con eso borro todo lo pasado. Más diciendo a la gente, que fui un hombre muy malo, que siempre me diste amor, que fui para ti lo peor. Si la gente supiera, cuando me humillaste, hasta me traicionaste, eso no lo conversas. Eres una mentirosa, eres mujer engañosa, eres lengüita suelta, pareces cotorrencerca. Tú nunca me diste nada, a otro le diste tu amor, le hiciste mucho daño, a mi vida, a mi vida. Y esto es Pablo Cortés, el mimado de la rocola, el que dice que no, ok. Si la gente supiera, cuando me humillaste, hasta me traicionaste, eso no lo conversas. Eres una mentirosa, eres mujer engañosa, eres lengüita suelta, pareces cotorrencerca. Tú nunca me diste nada, a otro le diste tu amor, le hiciste mucho daño, a mi vida, a mi vida. Le hiciste mucho daño, a mi vida, a mi vida, le hiciste mucho daño, a mi vida, a mi vida. Te di mi corazón, te di mi ilusión. Te amé como nunca me, te amé como nunca me, me hiciste tu creer, que me querías a mi. Pero en tu interior, había mala fe, había mala fe. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor. Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor. Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí. Me hiciste tú creer, que me querías a mí. Pero en tu interior, pero en tu interior, había mala fe, había mala fe. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor. Si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí. Por Dios no te burles de mí.